Y amigos, como es tan gusto saludarlos nuevamente. Ya me desayuné, eso está en el otro video. Y hoy es mi cumpleaños y tenía pensado ir a una estancia en San Antonio de Areco, pero está lloviendo y en San Antonio de Areco está lloviendo más. Así que me quedé en la ciudad de Buenos Aires y voy a ir a conocer el edificio de donde se filmó el encargado, la serie de Disney que está haciendo furor. A mí, o por lo menos a mí me gusta mucho. Según Google Maps, tengo que tomar el Omnibus 59 en la calle de la Valle. Vamos caminando hacia allá. Y vamos caminando hacia la calle de la Valle a tomar el 59. Y esta ciudad, aparte de que la amo y me encanta Buenos Aires, me encanta porque aquí se ve de todo. Y yo voy aquí hablando sola con mi cámara y a nadie le importa. A nadie le importa lo que hacen los demás. Cada quien anda en los suyos. Esto me encanta. Fin, estamos en la parada del 59. He caminado un montón cruzando de allá para acá y de acá para allá. Porque Google Maps me dice, perdón el ruido, Google Maps me dice que la parada está en la calle de la Valle. Realmente esto no es la Valle, esto es 9 de julio. 9 de julio con la Valle que es ese pedacito que está allá atrás. Pero bueno, ya me informé y vamos en camino. Y ahora sí, ya por fin vamos en el 59 hacia Belgrano. Y ahora sí, ya por fin vamos en el 59 hacia Belgrano. ¡Suscríbete! Y llegamos a la calle Arriveños, vamos a buscar el 1630, que es el edificio de Licea. Este edificio está en el barrio Belgrano, donde el metro cuadrado se cotiza en unos 3.000 dólares. Este edificio está en el barrio Belgrano. Este edificio está en el barrio Belgrano, donde el metro cuadrado se cotiza en unos 3.000 dólares. Este edificio está en el barrio Belgrano, donde el metro cuadrado se cotiza en un barrio Belgrano. Y nos falta solo una cuadra. Ya en la otra cuadra está el edificio de Licea. Este edificio está en el barrio Belgrano. Y llegamos al 1630 de Arriveños. Este es el edificio donde el Liceo insulta a la gente cuando pasa. Este edificio tiene más de 35 años. Sin embargo, su arquitectura es muy moderna para la cantidad de años que tiene. Este edificio tiene 10 pisos y cuenta con departamentos de entre 3 y 6 ambientes. Estos son sus alrededores. Allí están los encargados vecinos de Liceo. Arriveños es una calle adoquinada en uno de los barrios más caros de Cava. Arriveños es una calle de Cava. Y la calle donde vive Liceo termina en la calle La Pampa, donde está el parque Barracas de Belgrano y el club Belgrano. Arriveños es una calle de Cava. Y resulta que el edificio de Liceo queda a unas pocas cuadras muy cerca de lo que es el barrio chino. Y hasta aquí nuestro tour por el edificio de Liceo. Volveremos después a ver si se encuentran.